En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Cuando empezamos a hablar del discernimiento decíamos que es un camino, que es un proceso y podemos ahora añadir un elemento más, es un proceso de discernimiento. Esto se nota especialmente cuando hablamos de los momentos específicos de discernimiento que aparecen en los evangelios, porque los evangelios ciertamente nos muestran momentos de discernimiento. ¿A qué llamamos un momento de discernimiento? Pues es aquella coyuntura, es aquella circunstancia que resulta particularmente exigente y que en ese sentido se convierte como en un filtro. Tal vez el momento más claro es cuando está esta crisis allá en Cafarnaún, después de la multiplicación de los panes según el capítulo sexto de San Juan. Cristo dice unas cuantas afirmaciones muy duras. La gente comenta este lenguaje es muy duro de oír. Eso de que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis de su sangre no tendréis vida. La gente dice, y esa gente eran discípulos, la gente dice este lenguaje es muy difícil, es muy difícil y muchos dejaron de seguirlo. Es decir, fue como un filtro, se presentó como una especie de filtro. Y ese filtro es lo que llamamos aquí un discernimiento. A través de estos ocho filtros que aparecen aquí, se va dando esa especie de discernimiento. Tanto que al final de ese proceso, pues las que quedan son las mujeres, las santas mujeres y el discípulo amado, del cual vamos a hablar con la ayuda de Dios en nuestra siguiente reunión. Es decir, al pie de la cruz, los otros apóstoles no pasaron los filtros. Se da un momento de retroceso, se da un momento de descarte o de autodescarte y la gente se echa atrás. La gente no siguió adelante. ¿Por qué? Bueno, es lo que tenemos ahí, porque es que se presenta un discernimiento. Estos momentos de discernimiento, de alguna manera, los hemos conocido, tal vez los hemos vivido algunos de nosotros, quizás algunos de ellos con más intensidad que otros. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es examinar estos filtros que aquí están presentados más o menos en un orden cronológico. Es decir, en el orden en el que se fueron presentando a los apóstoles. Pero el orden puede cambiar. Por ejemplo, una persona puede vivir primero el número 6 antes del número 3. Puede encontrarse primero con una sensación de esterilidad, de fruto incierto, de pérdida de tiempo, y no es que haya tenido una gran dificultad de convivencia. Quizás esa dificultad se le presenta más adelante. Pero hay que tener algún orden, y aquí hemos tratado de seguir un orden relativamente cronológico. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí. Entonces, empecemos, empecemos, recordando en la medida de lo posible algunos pasajes evangélicos muy exactos donde precisamente se nos muestra que ese discernimiento es real. Real quiere decir que la gente toma decisiones y que algunos realmente no siguen. Lo primero es dejar mi gente. Dejar mi gente. Cuando Dios llama a Abraham, pues lo invita a salir de su casa, de la casa de su padre. Y este es nuestro padre en la fe, Abraham, y está siendo invitado a salir, a salir. Ve a la tierra que yo te mostraré. Y ese salir, pues no es fácil. Ese salir no es fácil. Hay un libro de la Biblia que nos presenta a dos personas, una de las cuales siguió y otra no siguió. Ese libro de la Biblia es el libro de Ruth. En el libro de Ruth se cuenta cómo había una mujer que tenía pues dos nueras. Estas se habían casado con los hijos de ella. Los hijos de ella fallecieron ambos. Y entonces esta mujer decide volver a su tierra, es decir, volver a tierra de Judá, a volver a la tierra de Judá. Y una de ellas, que es Ruth precisamente, le dice, pues yo me voy contigo. La otra dice, no, hasta ya no me llega. Te quiero mucho, suegra, quiero mucho lo que has hecho por nosotras, pero no me voy. O sea que hay gente que sí y hay gente que no. A lo largo de la Biblia, como salpicados en distintas páginas, aparecen personajes que dejaron su tierra, que dejaron su clan, su grupo, su raza. Así, por ejemplo, este hombre que hemos mencionado que fue miserablemente asesinado, Urias, él no era del pueblo de Dios. Él era hitita. Pero estaba tan profundamente compenetrado con el pueblo de Dios, tan profundamente unido al pueblo de Dios, que él era soldado del rey David, el cual, ya sabemos, pues lo traicionó y lo hizo matar. Pero eso muestra cómo Urias, el hitita, se había unido tan completamente. Hay otros personajes, repito, esto, estoy yendo aquí para atrás y para adelante. Pero si recuerdas a Rahab, Rahab, aquella mujer que ayudó en la conquista de Jericó cuando llegaron los exploradores israelitas, tristemente, pues se le conoce como Rahab o Rahab, la prostituta. Pero esta mujer ayudó a que los exploradores quedaran seguros y a salvo les dio protección a ellos, les ayudó también a escapar. Ella realmente se adhirió de corazón a la causa del pueblo de Dios. O sea que ya en el Antiguo Testamento aparecen varias personas que tomaron esa actitud y se unieron. Esta mujer, por ejemplo, la viuda de Zarepta, pues claramente era la viuda de Zarepta. ¿Dónde queda Zarepta? Pues en el territorio de Sidón. Nos explica el Evangelio. Te has oído hablar de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Eran región fenicia. Y esta mujer, la viuda de Zarepta, tiene tanta fe en Elías, al que llama un hombre de Dios, que cuando Elías le dice, mira, prepárame primero un panecillo a mí. Después comerás tú y tu hijo. No fue poca la prueba que le puso Elías. ¿Qué tal eso? No solo posponerse ella, sino lo que puede ser incluso más difícil para una mamá, posponer el hambre de su hijo en nombre de un profeta de Israel. Oye, y la viuda lo hizo. O sea que sí hay personas que a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, de alguna manera, dejaron su tierra, dejaron sus costumbres y se unieron, se unieron al Dios de Israel. Un caso simpático que tiene distintas interpretaciones es el de aquel medio hechicero, en parte un médium, un parte brujo, este hombre llamado Balaam, del cual pues aparece una versión relativamente positiva en el libro de los números, pero luego aparece una versión negativa en alguno de los libros del Nuevo Testamento, del cual se habla muy mal de Balaam. Cuando uno lee el relato del libro de los números, más bien le queda una imagen, pues no una maravilla, pero una imagen un poquito positiva de Balaam, porque finalmente obviamente fue obediente a Dios. Pero cuando usted mira ese libro del Nuevo Testamento donde se habla de Balaam, ¿cuál es ese libro? No le voy a decir, usted tiene que buscarlo, investigarlo, no todo se le puede dar hecho, hay que sacar un tiempo, además de comer, dormir, rezar, hay que sacar un tiempo para buscar dónde se habla de Balaam en el Nuevo Testamento. Es muy fácil averiguarlo. Bueno, el hecho es que Balaam, pues él era un pagano, él era un brujo pagano, y lo contrataron, como suele suceder con los brujos, para que maldijera a las tribus de Israel. Lo que él se nunca perdió fue la autoestima, ¿no? Porque él se llamaba así mismo, oráculo de Balaam, oráculo del hombre de los ojos perfectos. ¡Ah, caray! Un hombre que tenía los ojos perfectos. Bueno, pero él, de alguna manera, aunque fuera a la fuerza, termina bendiciendo a las tribus de Israel. Y son unas bendiciones muy bonitas. El espectáculo, cuando ve las tiendas de Israel, y ese espectáculo que despierta en él una bendición para ese pueblo que para él es un pueblo desconocido. Entonces, en el Antiguo Testamento aparecen estas personas como el mismo Abraham, como Balaam, como Rahab, ¿cuál fue el otro que mencioné? La mujer Ruth. Todas estas personas adhirieron al pueblo de Dios. Entonces, es dejar mi gente, dejar mi gente. Ese es un elemento de discernimiento. Cuando Cristo en el Nuevo Testamento invita a aquellos primeros apóstoles, pues les toca a ellos también dejar. Y Cristo lo subraya en otros pasajes de los mismos evangelios, cuando dice el que no me ama más que a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. También tenemos ese otro pasaje de ese hombre que le dice yo te seguiré, pero deja que primero entierre a mi padre. según el consenso de muchos exégetas, no quiere decir que el papá se había muerto, sino que él quería esperar a que el papá se muriera y cuando ya se haya muerto mi padre y ya haya cerrado esa etapa de mi vida, voy y te sigo. Y Jesús le dijo, no, tú deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. Entonces, ahí hay un elemento de discernimiento, dejar mi gente. Para muchos, para muchos de nosotros este ha sido un momento difícil. Yo, por ejemplo, que un testimonio entre muchos que conoceréis, yo, por ejemplo, pues tenía mis amigos en la universidad. Cuando doy el paso a la comunidad, pues yo estudiaba física, matemáticas, ciertamente no un ambiente muy favorable para la fe, la religión, por lo menos en mi país. Entonces, bueno, ya yo tomé hábito, ya estaba haciendo mi noviciado cuando un grupo como de unos 12, 15 compañeros, ex compañeros míos, varios de ellos, más o menos amigos, fueron a visitarme y al noviciado. El noviciado de nosotros los dominicos en Colombia queda en la ciudad de Chiquinquirá, que para datos curiosos es la sede del santuario Mariano Nacional. Allá está la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, allá está el noviciado nuestro y fueron a visitarme y bueno, pues me vieron ahí con el hábito y vieron que estaba como convencido y esa fue la última vez que vi a la gran mayoría de ellos. Muchos años después tuve noticia de alguno, pero yo los perdí a ellos. O sea, realmente uno pierde, hay gente que uno pierde y eso no es tan fácil, eso a veces es duro. En otras ocasiones la cosa no es tan dramática, pero sí se va dando procesualmente. Gente, amistades que uno tenía, parientes que uno tenía, que poco a poco se van desconectando, desconectando o uno de ellos y llega el momento en el que ya uno no sabe si viven o pasaron a la eternidad o qué pasó con ellos, no se supo más, no hay más contacto. Hay un desprendimiento, hay un desprendimiento. En alguna ocasión había una comunidad religiosa que no sé si eran las clarizas, no tengo esa certeza, en que se enfatizaba muchísimo este aspecto de morir, morir para el mundo. Tanto que cuando se realizaba la profesión perpetua, entonces tocaban las campanas a muerto. O sea, murió. Esta ya murió. Por las caras que veo creo que no eran las clarizas. Pero había una comunidad donde era así, yo eso lo tengo claro, ahora toca recuperar qué comunidad. Entonces la hermanita estaba haciendo su profesión solemne y ya esta se murió, esta desapareció. No contéis más con ella. Especialmente en las comunidades de clausura, las comunidades contemplativas, a veces se enfatizaba mucho ese aspecto de separación total. Y esto sí lo conozco bien porque esto es de otras clarizas, precisamente clarizas de la ciudad de Chiquinquirá donde está el noviciado de los dominicos. Cuando yo era novicio, eso fue el siglo pasado, hace 40 años más o menos fue mi noviciado, cuando yo era novicio el monasterio de las clarizas, la primera vez que yo lo visité, tenía por supuesto su locutorio, pero en el locutorio había doble cortina, era locutorio de doble cortina, por una parte la cortina de uno, por otra parte estaba otra cortina y a falta de una o dos, en medio había una reja, esa reja estaba electrificada, bueno, hasta allá tampoco, pero sí estaba, pero la doble cortina sí es un hecho. Entonces, fíjese, de esa época esta época en que ya uno puede así ver, ¿no? Ver así las caras, los rostros, pues tiene su avance, no sé, o, bueno, Dios, Dios tendrá sus opiniones. El hecho es que allá en el monasterio de las clarizas de Chiquinquirá uno no las veía, uno oía una voz, uno aprendía a conocerles más o menos el zapateo allá, espérate a ver, esa que viene ahí, a esa es Sor Eugenia, uno sabía que era Sor Eugenia porque tenía pa, 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 su zapateo, uno la conocía, por la voz se le conocía, no utilizaban un sistema electrónico para ocultar la voz, no, la voz, esa sí la conocía a una, pero uno no las veía a ellas, así tuve yo mi primera madrina Clarisa, porque nosotros los novicios siempre teníamos madrina Clarisa, entonces yo tuve ahí mi madrina Clarisa, que en ese momento padecía una situación en sus ojos y tenía la doble cortina y además ciega, o sea que bueno, la situación era grave la de ella, pero hubo una cosa medio milagrosa con mi madrina y ella recuperó la vista después y yo llegué a conocerla porque después cambió la legislación o la costumbre o como se llame de ese monasterio y entonces ya quitaron las cortinas esas, entonces ya uno podía ver a la madrina ahí se pudo conocer quién era la hermana Clarisa que había orado mucho por mí con la cual por supuesto yo estoy muy agradecido entonces dejar mi gente dejar mi gente ese es un primer discernimiento otro muy parecido es dejar mi mundo aquí llamamos dejar mi mundo mis ocupaciones mis rutinas aquello para lo que yo sé que soy bueno observemos el famoso pasaje del evangelio del joven rico a él según se cuenta en el evangelio lo que le costó trabajo fue dejar su mundo su mundo que tenía una cierta comodidad dice se fue muy triste porque era muy rico ah y entre otras cosas recordamos lo que hemos dicho no todo lo de la riqueza es bendición se fue muy triste porque era muy rico de manera que él no quiso dejar su mundo no lo quiso dejar él prefirió no yo me porto bien yo voy a portarme bien con el mundo que yo tengo pero yo no voy a hacer eso yo no voy a dejar mi mundo y la verdad es que uno si tiene que dejar su mundo no sé si ya os conté la historia de la que era campeona de auto claro que lo conté que luego ya no tenía donde correr no la dejaban de correr ni siquiera en los claustros entonces le tocó dejar su mundo y eso también cuesta trabajo es interesante que en la versión de San Marcos cuando se habla del llamamiento de los primeros apóstoles se dice y ellos dejando a las redes y a su padre se menciona primero lo que era su mundo su trabajo dejando a las redes y a su padre dejándolo todo lo siguieron y ya dijimos que el orden tiene una importancia en los evangelios dejando a las redes y a su padre dejaron su mundo y cada uno de ellos dejó su mundo dejó su mundo eso no es tan fácil no es tan fácil pero en el fondo tiene una gran sabiduría cuando se trata de la vida consagrada tiene una gran sabiduría porque es que este mundo de todas maneras tendremos que dejarlo por eso se dice que la vida consagrada es un entrenamiento para la eternidad entonces algunas de vosotras por ejemplo que venís de otras culturas de otros países que literalmente habéis dejado vuestro mundo pues ese es un gran entrenamiento ese es un gran entrenamiento porque a la hora de morirse uno pues cuando uno se vaya a morir tiene que dejar no solamente su mundo sino el mundo tiene uno que dejarlo todo así que el llamado vocacional ya es una pequeña muerte y uno está dejando atrás muchas cosas muchas cosas y uno está de alguna manera negándose a sí mismo y ese ese acto esa negación de sí mismo que se realiza por Cristo tiene promesas muy bellas ese es dejar el mundo pero no es fácil y también es un momento de crisis como aparece en el Evangelio sobre todo en ese pasaje que ya recordábamos en otra conferencia cuando Pedro dice mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar lo cual conecta con lo que va a aparecer más adelante la recompensa incierta que nos va a tocar lo hemos dejado todo Pedro sentía bueno pero a ver aquí qué pasa esto es pérdida sobre pérdida esto cada vez es más exigencia más exigencia comer mal dormir poco hospedarse en el colchón suelo esto está difícil esto está complicado no se ve no se ve el alivio no se ve no se ve que llegue y Pedro sentía que le estaba costando entonces dejar dejar mi mundo dejar mi mundo esto se nota especialmente en la versión clásica de la vida religiosa de muchas maneras los cambios por ejemplo en la alimentación el cambio mismo de recibir un hábito el hábito tiene un significado muy profundo porque a los ojos propios y ajenos está mostrando otra forma de vivir está mostrando otro mundo entonces dejar mi mundo es otro momento de discernimiento que no es tan fácil no es tan fácil bueno pero entro a un nuevo a una nueva realidad a un nuevo mundo sí pero en ese nuevo mundo resulta que entra una convivencia la cual no siempre es fácil porque a veces es convivencia y a veces es un poco competencia cuál era la discusión principal que tenían los apóstoles todo el tiempo estaban preguntándose bueno quién es el primero quién es el mayor quién es el más importante todas esas expresiones suelen ser traducción del vocablo griego maitzon quién es el más grande quién es el más importante quién es el primero y es es dramático darse cuenta como muchas veces los seres humanos somos competitivos a veces uno mismo no se da cuenta todo lo competitivo que uno es tal vez la mejor manera de darse cuenta de todo lo competitivo que uno es es cuando uno examina cuando uno se estudia cómo soy yo cuando otra persona es exaltada es alabada porque si a uno le dicen usted es una persona competitiva no como decía una religiosa yo soy la menos competitiva de todos fíjese la ironía que tiene esa frase yo soy la menos competitiva que se analiza esa frase y quiere decir soy la menos competitiva pues que soy la más virtuosa en términos de que soy o sea que entonces es que uno no se da cuenta uno no se conoce uno no se conoce como decía mi maestro novicios es que uno no se conoce porque uno vive en su entorno uno ha vivido en su entorno y en su familia donde la gente le tolera muchas cosas y muchos piensan como uno piensa entonces por allá había una hermanita que decía yo soy la menos competitiva de aquí en el fondo lo que estaba diciendo yo soy la más virtuosa en ese sentido de humildad o de lo que sea cuando conoce uno que uno es competitivo cuando otra persona es escogida cuando otra persona es exaltada alabada aplaudida escuchada cuando se presentan varias ideas bueno y aquí que hacemos y uno presenta su idea y otro y se acoge otra idea y no se escogió la de uno cuando uno no es el escogido cuando uno no es el aplaudido cuando uno no es el exaltado a ver cuál es la reacción tuya cómo quedas tú por dentro cuando otra persona es la que recibe los aplausos cuando otra persona es la que es más escuchada cuando otra persona es la que está realmente así como en primera fila y yo qué bueno tú has sido escogida para ser paisaje eso es difícil eso es difícil contaba un niño llegó al de su colegio de su colegio llegó a la casa feliz mamá vamos a tener una obra de teatro vamos a hacer una obra de teatro allá en el colegio y el niño los niños y sus novedades y la mamá claro pregunta bueno y qué qué obra de teatro vais a hacer qué gueto que vais a representar pues vamos a hacer una obra de teatro con el principito la famosa obra esta ¿no? quién sabe qué iban a hacer con respecto al principito la mamá de inmediato piensa escogieron a mi hijo para ser el principito y a ti qué te toca hacer yo voy a ser de planeta el planeta no se mueve mucho el planeta no habla el planeta es paisaje entonces para saber uno todo lo competitivo que uno es porque uno es competitivo lo que pasa es que uno no se da cuenta para saber uno todo lo competitivo que es hay que saber cómo obra uno cuando elogian a otro cuando eligen a otro y cuando uno le toca ser de planeta usted hermana ha sido escogida para ser planeta bueno bien sea por Dios voy a ser planeta eso no es tan fácil ser planeta porque nos gusta ser protagonistas nos gusta ser los primeros entonces el aspecto competitivo es un aspecto que no es tan fácil los trapenses los cartujos y algunas otras comunidades tienen costumbre de sepultar con máxima sencillez a sus religiosos poniendo encima de la tumba únicamente una cruz sin el nombre una vida de auténtico anonadamiento entonces yo conocí por ejemplo en Estados Unidos yo conocí un monasterio de trapenses y uno alcanza a ver no lo ve de cerca pero no alcanza a ver el cementerio de ellos efectivamente unas cruces de madera ahí quedó el cartujo no se supo más no se supo más de él ahí quedó el trapense el que yo vi fue de trapenses los cartujos ni siquiera utilizan ataúd es el hábito y encima viene como una especie de sudario ponen como una especie de sábana lo bajan directamente sobre la tierra tierra encima cruz de madera ahí quedó porque el nombre que importa ya no es el nombre de la tierra sino el nombre nuevo que está en la piedrecita blanca la del libro del apocalipsis es el nombre nuevo ya tu nombre no interesa fíjese que antiguamente en los conventos se hacía eso también la gente le cambiaban el nombre le cambiaban el nombre yo tuve bueno tengo por mi bondad de Dios está bastante mayor una tía religiosa que es dominica dominica de la presentación de tours desde la fundación francesa y en la época de ella empezó aquello de que ya no cambiaban el nombre pero antes les cambiaban el nombre y a veces era dramático el cambio de nombre ¿por qué digo que era dramático? porque les ponían nombres de hombres a mí eso me parece excesivo entonces yo me acuerdo que yo fui de niño fui de niño porque yo también fui niño yo fui de niño fui a visitar a mi tía a mi tía religiosa fui a visitarla yo tenía en esa época como unos ocho años de edad a ver mi tía me lleva veintitantos o sea que mi tía tendría como unos treinta treinta y tantos una religiosa relativamente joven pero en la comunidad de ella había hermanas que ya tenían setenta ochenta ochenta y a esas les cambiaban el nombre y les ponían muchas veces nombre de hombre a mí eso no me gusta no me parece nada bueno nada bueno entonces había una hermana por ejemplo que se llamaba la hermana San Miguel la hermana San Pedro pero a mí eso me impresionaba mucho entonces yo miraba a la hermana San Miguel miraba a ver qué era lo que pasaba menos mal que en esa época no estábamos con estos líos de género de ahora porque la confusión mía de niño hubiera sido espantosa entonces yo miraba a la hermana San Miguel y yo decía no, no si es una mujer yo no consultaba nada sino solo veía veía es una mujer si es una mujer claramente y vivían muy felices eso sí la alegría es un testimonio que yo puedo dar como de las cosas que a mí me conquistó para la vida religiosa yo las veía muy felices y he asociado mucho la vida religiosa con la alegría con el don de la alegría de eso habló también el Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones a los consagrados la importancia de la alegría en la vida religiosa bueno entonces el tema de la convivencia a veces es complicado que cree usted cuando Pedro dice cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano hasta siete veces quiere decir que la convivencia no es tan fácil hay un religioso en mi comunidad que se retiró ya hace años bastantes años y él en la justificación vamos a llamarla la justificación que él daba de por qué se retiraba él dijo es que yo no doy ni para héroe ni para villano así me dio misterioso en su despedida ni para héroe ni para villano él se daba cuenta que la convivencia la convivencia fraterna no era tan fácil eso tiene sus momentos y tiene sus lugares hay veces que la convivencia es muy amable yo debo decir que claro como todo ser humano yo he tenido algunas diferencias algunas tensiones ¿no? pero en mi caso personal la convivencia no ha sido una cosa terriblemente difícil ¿no? yo más bien he vivido feliz en mi vida religiosa y en la convivencia con los hermanos pero sé que eso cambia de unos conventos a otros de unos temperamentos a otros hay personas que realmente no ayudan con el mandamiento de amar al prójimo si hay prójimos que no se ayudan para que uno los ame eso también existe entonces hay gente que sí tiene esa característica que no es así no es como tan fácil de amar no, no, no no se necesita un suplemento adicional para poder amar a esa criatura pero bueno se hace lo que se puede ese es otro elemento de discernimiento otro elemento de discernimiento ¿dónde está la mayor dificultad en esa parte de convivencia? yo creo que la mayor dificultad está en darse cuenta que uno no va a ser el gran hermano el hermanazo o hermanaza de todos y sin embargo convivir bien con espíritu de servicio y de fraternidad con todos es decir vivir bien sabiendo que uno no tiene ni la misma confianza ni la misma empatía con todos y detrás de eso si lo examinas bien lo que está es una crucifixión de la carne o sea lo que decía mi maestro en ovicios que a uno no le gusta estar con todas las personas uno tiene personas con las que uno pues convive más fácilmente con las que uno empatiza más fácilmente y hay otras personas que no es tan fácil entonces la convivencia ya atrae para nosotros la primera expresión de esta palabra que está aquí la palabra cruz porque la convivencia supone una crucifixión de la carne saber convivir con la persona que no es tan amable que no me cae tan bien con la que no con genio de la mejor manera esas personas que tienen ideas a veces muy distintas de las de uno eso no es tan sencillo hay gente que uno realmente no sabe cómo llevar entonces hay un verdadero sacrificio ahí hay un sacrificio hay una primera experiencia de cruz que es la experiencia de la cruz de la carne y la tentación de uno es siempre formar grupitos la tentación de uno siempre es asociarse con personas o sea repetir dentro de la vida religiosa lo que uno tenía en el mundo en el mundo uno solo se asociaba con aquellas personas que eran más o menos pues del mismo estilo de uno de las mismas ideas de uno con las que uno simpatizaba pero esa es la muerte de la vida religiosa porque en la medida en que se van formando esos grupitos esos grupitos que con facilidad se van cerrando cerrando sobre sí mismos de esos grupitos que se les llamará de distintas maneras en distintos países en algunos países en mi país se acostumbra mucho la palabra rosca una rosca y como un grupo de personas que entonces esas roscas fácilmente producen después partidos y vienen las divisiones y ahí se pierde se pierde la esencia de la vida cristiana y se pierde la esencia de la vida religiosa entonces ¿cómo manejar eso de que yo simpatizo más con unas personas pero mantengo independencia con respecto a esas personas y a la vez no quiero alejarme de las otras personas eso implica una crucifixión de la carne repito los dos actos que se necesitan ahí para la convivencia fraterna primero yo necesito una cierta independencia incluso de las personas con las que más simpatizo porque a veces uno tiene como tanta compenetración con un grupito en un caso extremo incluso con una sola persona uno tiene tanta compenetración con ese grupito y uno se compenetra tanto con el grupito que hay un peligro muy grande y el peligro muy grande es que ya uno pierde independencia ¿a qué llamamos perder independencia? pues perder independencia significa que yo solo debo depender de Dios de manera que tú y yo podemos ser muy hermanos muy hermanas pero si en un momento dado por ejemplo en una reunión de capítulo tú propones algo con lo que yo no estoy de acuerdo y a mí se me sella la boca porque tú eres mi amiga del alma ahí se perdió la esencia de la vida religiosa entonces yo puedo tener gente con la que simpatizo un poco más es natural es humano Catalina de Siena en sus oraciones le decía al señor bendición especial te pido para aquellos que me has concedido amar de cerca amar más cerca y de hecho pues Cristo nos habla de amar al prójimo está bien que uno tiene personas con las que uno empatiza más fácilmente con las que uno tiene ideas más cercanas está bien pero ten mucho cuidado no pierdas la independencia frente a la gente porque el que pierde la independencia frente a los hombres perdió la dependencia frente a Dios escribe eso que te conviene esa frase es clave el que pierde la independencia frente a los hombres perdió la dependencia de Dios porque si tú y yo somos los amigos las amigas del alma somos amiguis somos las grandes amiguis eso es muy peligroso porque cuando somos las grandes amiguis así no haya nada inadecuado ni impuro no estamos hablando de eso pero si somos las grandes amiguis ¿qué va a pasar el día que te tenga que contradecir? ¿qué va a pasar el día que te tenga que corregir? o tú me tengas que corregir a mí ¿qué va a pasar ahí? entonces hay que tener cuidado en la convivencia de ese dato yo no puedo perder la independencia con respecto a los hombres o sea los demás los hermanos las hermanas yo no puedo perder la independencia con respecto a las personas amiguísimos podemos ser pero el día que te tenga que contradecir porque en conciencia el Señor me muestra otra cosa distinta a la que tú dices yo debo tener mi boca libre ¿cuál es el patrono de la santa independencia de los hombres y verdadera dependencia de Dios? pues no es otro que San Juan Bautista por eso San Juan Bautista vive en el desierto se viste con una piel de camello y su menú parece de la Unión Europea de aquí a unos años langostas y miel silvestre cada vez están hablando más de que preparémonos para comer insectos si os habéis dado cuenta que cada vez nos dicen listos con los insectos prepararse para los insectos las las fábricas ¿cómo se llama eso? las fábricas de eso tiene otro nombre las de no sé qué de insectos hombre ¿cómo se llama eso? donde se produce masivamente alimento bueno en todo caso ya nos están preparando para que comamos insectos bueno el que ya empezó hace rato fue Juan Bautista entonces Juan Bautista langostas y miel silvestre vestirse de piel de camello vivir en el desierto ¿para qué todo eso? para que su voz fuera libre para que su voz fuera independiente Juan Bautista no dependía de nadie amaba si tenía sus discípulos por eso entre paréntesis la explicación que más me convence a mí de por qué Juan Bautista envió a dos de sus discípulos a que le preguntaran a Cristo ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que buscar a otro? hay dos interpretaciones sobre ese pasaje este es un paréntesis una interpretación es que Juan estando en la cárcel se vio en cierto momento acosado tentado por la duda he sacrificado mi vida pero si era el Mesías o no era esa es una interpretación esa es la que no me gusta la interpretación que si me gusta es que Juan el Bautista quería confirmar a sus discípulos en la certeza de que ese es el Mesías como quien dice dejadme ya dejadme ya mi vida llegó al final ya yo hice mi misión dejadme y a ver a quien tenéis que seguir es él es él eso tiene mucho sentido me parece desde mi punta desde mi punto de vista desde mi apreciación eso tiene mucho sentido entonces Juan el Bautista es el gran profeta como dice un himno precisamente de las celebraciones de Juan Bautista profeta de soledad es labio hiciste de tus iras para fustigar para fustigar mentiras y proclamar verdades dice un himno de San Juan Bautista entonces la convivencia cuidado con la convivencia ni tan cerca tan cerca que empiece yo a perder independencia ni tan lejos que me vuelva un egoísta y un cómodo la convivencia tiene su punto tiene su punto y cuidado sobre todo con las amiguis somos super amiguis como somos super amiguis no te voy a contradecir no, eso no vale así no es el que pierde repito por última vez el que pierde la independencia de los hombres pierde la dependencia de Dios y nosotros tenemos que depender de Dios o sea que tenemos nuestros amigos tenemos hermanos nos relacionamos nos queremos pero si un día tengo que contradecirte incluso en público te voy a contradecir y espero que tú hagas lo mismo conmigo esa si es vida religiosa esa si es vida religiosa ¿por qué? porque es Dios sobre todas las cosas como dice la regla de San Benito no antepongáis nada a Jesucristo y nada es nada y mi amiguis ni tu amiguis ni tu amiguis ni nadie nadie está por encima de Cristo bueno cuarto discernimiento el tema el tema de la recompensa incierta por lo menos en esta vida pero alguien dirá cuando Pedro le preguntó a Cristo nosotros que vamos a recibir nosotros que lo hemos dejado todo que vamos a recibir Cristo Cristo no le respondió con dudas le respondió una cosa cierta y firme os aseguro que el que deje por mí casa madre hermanos hermanas padre madre por cierto un dato curioso es que dice padre madre y luego dice tendrá en esta tierra madre y no dice padre la palabra padre para Cristo era una palabra súper súper sagrada bueno pero en todo caso Cristo dice recibirá ¿cuánto es? diez veces cien veces dice cien veces es ¿no? cien veces más cien veces más campos casas madres hermanos hermanas pero añadió ¿qué fue lo que añadió? con persecuciones entonces sí y eso es verdad a veces uno recibe muchas cosas pero las recibe con persecuciones con persecuciones la recompensa en esta tierra es incierta eso se parece fíjate que hay tres veces he subrayado la palabra incierta la acogida es incierta el fruto es incierto ¿a qué llamamos recompensa? pues lo que me va a llegar a mí ¿a qué llamamos acogida? ¿cómo me va a tratar la gente? ¿a qué llamamos fruto? ¿se va a ver lo que yo hago o no se va a ver? y eso es incierto para decir las cosas con nombre propio hermanas queridas vivimos en una época en que casi podemos estar totalmente convencidos y totalmente ciertos de una cosa y es que el fruto de nuestros esfuerzos no lo veremos todos sabemos que vivimos en una época de la iglesia eso comentábamos ahora en la mesa durante la comida todos sabemos que vivimos en una época de la iglesia que está llena de esta palabra de incertidumbre cuando se cierran tantos conventos a veces uno se pregunta bueno y cuando le tocará el turno al nuestro eso no es fácil eso es duro como decía un sacerdote viejito por allá de mi país y si habrá quien cante las albes por nosotros porque el viejito cantaba las albes por otros los responsos si habrá quien cante las albes por nosotros no se sabe incierto entonces que estamos haciendo nosotros estamos sembrando nuestra vida es siembra acuérdate del final del pasaje de la samaritana vosotros les dice Cristo a sus apóstoles vosotros cosecháis lo que otros sembraron y Cristo se apiadó y no les dijo la segunda parte pero seguro la pensó y otros cosecharán lo que vosotros sembráis entonces uno tiene que saber que hay muchas cosas que hay que sembrar antes de este encuentro como sabéis varias de vosotras antes de este encuentro estuve en el norte de España básicamente en el contexto de las decimoséptimas jornadas de católicos y vida pública y bueno ya sabéis el tipo de temas que hay que tratar defensa de la vida cuestiones de género nuevo orden mundial entonces pues yo tengo que estar predicando de esos temas en muchos lugares mientras me dejen y mientras se pueda entonces uno habla de esos temas pero mira lo que está por ejemplo esta España amada mira lo que está y uno siente que desde el punto de vista de Dios cada una de estas leyes absurdas y criminales un día tendrán que caer y tendrán que echarse para atrás todas estas noticias yo me mantengo al tanto de las noticias de España porque como quiero mucho este país que lo considero auténticamente mi madre patria difícilmente pasa un día sin que yo lea noticias de aquí yo vivo enterado de lo que pasa en España que la ley trans la ley del solo sí es sí y todas esas leyes que están aprobando aquí y uno sabe que ese no es el orden querido por Dios y uno sabe que eso tendrá que caer eso tendrá que echarse para atrás y uno sabe que a uno le toca predicar en contra de eso aún con oposición dentro de la misma iglesia porque tan grave está la cosa que ya sabemos que hay sacerdotes y hay obispos que lo oyen predicar a uno y entonces sienten no, está muy rigorista ese discurso tuyo está muy rigorista está muy anticuado está anacrónico es un mensaje implacable es un mensaje falto de misericordia tienes que entender tienes que adaptarte bueno, de mil maneras le dicen a uno que uno tiene que cambiar la predicación eso yo ya lo he vivido hace tiempo pero uno sigue predicando claro, uno tiene que predicar porque para eso estamos hablando de la independencia yo no puedo depender de aplausos de ninguna parte porque si no dejo de ser servidor de Cristo decía San Pablo si yo buscara agradar a los hombres ya no sería discípulo del Señor entonces uno tiene que predicar pero yo ciego no soy analicemos la edad que yo tengo analicemos los años de vida que me quedan y dime que cambios alcanzaré yo a ver yo no voy a alcanzar a ver muchos cambios mejor dicho la inmensa mayoría de los cambios que sé que vendrán porque Dios es fiel y porque hay brotes nuevos incluso en países donde se están aprobando de modo acelerado estas barbaridades que es lo mismo que sucede siempre que suben al poder los que ya sabemos siempre porque ellos tienen su agenda clara y ellos lo anuncian y lo cumplen ellos saben a qué van y no pierden el tiempo eso es legislatura tras legislatura ahora vamos a por otra y ahora a por otra y de una vez porque saben que les queda poco tiempo como dice el apocalipsis del demonio saben que le queda poco tiempo entonces ellos saben que esto va a caer claro que ellos lo saben ellos saben que no van a estar indefinidamente en el poder entre otras cosas porque son pésimos administradores y porque hay situaciones económicas que son las que suelen cambiar la opinión pública hay situaciones económicas que no se van a soportar y eso va a caer pero ellos sabiendo que eso va a caer y sabiendo que el otro gran partido de España y no digo nombres es un partido cobarde que luego no devuelve las cosas sino que simplemente confirma la legislación entonces ese es el drama de España que me parece que lo tengo claro ya después me corregiréis fuera de cámaras si estoy en lo correcto pero la situación de España es esa que hay un cierto partido que se alía con otros chiquitos y ese cierto partido tiene su agenda y empuja 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 todo lo que puede pero ellos saben que se les acaba el tiempo pero también saben que después de ese el único partido que tiene esperanza de gobernar es el otro que es un partido cobarde y ese partido llega y no cambia nada entonces por ejemplo estos empujan la agenda del aborto hasta el extremo y luego llega el otro y la deja como está y luego vuelve y suben los de antes o sea los que están ahora y empujan otro poco y luego llega el otro y se queda donde está cuando se va a acabar ese jueguito con España pues falta mucho tiempo para que eso suceda de manera que varias de las aquí presentes noticia os tengo varias de las aquí presentes moriréis sin ver que esto cambia entonces a nosotros que nos toca hacer a nosotros nos toca hacer abono abono en la lucha a nosotros nos toca entregarlos y entonces la recompensa y el fruto donde están no se ven no se ven son inciertos en esta en esta tierra obviamente que para la gloria del cielo dudas no tenemos nosotros estamos esperando la palabra del señor Jesús que un día nos diga siervo bueno y fiel pasa al banquete de tu señor no que estemos trabajando simplemente por esa paga claro que no pero tenemos certeza de que hay recompensa en la gloria del cielo de eso no hay duda pero en esta tierra esas esos tres inciertos están muy muy claros muy claro está que está incierto que está incierta la recompensa que se verán algunas cosas algunas cosas veremos las que más lo alientan a uno y las que de alguna manera le sirven a uno hay como de un cierto consuelo porque dice el salmo pasamos por fuego y por agua pero nos has dado respiro y san pablo en otra ocasión dijo y nos dio el señor un consuelo para que no tuviéramos solo dolor sobre dolor ¿cuáles son los consuelos de uno? ah los consuelos de uno uno también tiene sus consuelos claro por ejemplo encontrarme aquí en esta reunión y saber de vuestra convicción de vuestro amor a la vida consagrada la misma buena disposición con que escucháis estas palabras que no son tan fáciles de escuchar en otros ambientes pues eso es un consuelo para mí eso me alegra en muchas partes a uno no lo reciben así en muchas partes y en muchos ambientes de iglesia uno sabe que por no complicar más las cosas y por no perder por el momento toca callarse ya llegará el momento en el que se pueda hablar pero por el momento toca callarse entonces es un consuelo poder encontrarnos poder encontrarnos y ver lo que dice la primera carta de Pedro me parece que es a la altura del capítulo cuarto donde dice sabiendo que vuestros hermanos están pasando los mismos sufrimientos en otras partes ese es un gran consuelo venir a Extremadura o venir a Andalucía en fin venir aquí venir a Extremadura y encontrarme con corazones que quieren servir a Jesús con todo su corazón ay eso es un consuelo para mí otro consuelo que uno tiene es cuando uno ve especialmente en jóvenes que tienen una sana convicción una sana convicción yo recuerdo por ejemplo una amiga mía que estaba terminando ella estudió ciencias políticas una amiga mía estaba terminando su carrera tenía que hacer lo que ellas llaman una pasantía como requisito para graduarse de su carrera y por supuesto tenía que buscar en varios lugares donde cuál era la mejor oportunidad le ofrecen un tremendo sueldo una oportunidad magnífica pero su trabajo consistía básicamente en empujar agenda de género allá en mi país oiga ver a esta chica esta chica que en ese momento tendría unos 21 años pues es el trabajo de mis sueños en cuanto a sueldo estabilidad y otra serie de cosas pero yo no voy a tomar eso mi conciencia no lo permite ver que toman esas decisiones ver que hay unos cuantos jóvenes de los cuales se puede decir lo que dijo la primera carta de Juan que dice la primera carta de Juan de los jóvenes estoy seguro que todas lo recordáis de memoria pero lo voy a decir aquí os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al mundo pues yo he conocido jóvenes como esta chica que os digo fuerte fuerte perdió perdió dinero perdió dinero por Cristo eso es una cosa muy bella muy muy hermosa y ver algunos de los matrimonios últimamente se está casando un poco de gente entonces ver algunos de los matrimonios como ellos hablan de sus hogares como ellos hablan de lo que quieren hacer los buenos propósitos que tienen los sacrificios por los que pasan en general ver jóvenes convencidos de su fe es un consuelo muy grande para uno igualmente en el otro extremo de la vida hay personas que por su fidelidad hasta el último momento yo creo que en todos nuestros conventos hay personas así personas mayores que uno las ve no el mayor de mi comunidad por ejemplo cumple 90 años la próxima semana es un sacerdote muy conocido en mi país o bueno si bastante conocido en mi país todo el mundo lo llama el padre pachito el padre pachito cumple 90 años cuando cumple 90 años a ver hoy que es 14 dijimos cumple 90 años dentro de una semana entonces yo le doy ánimo yo le digo padre tenemos que empeñarnos en el proyecto pachito 100 el padre que murió con más años en mi provincia padre domingo lo sano se llamaba murió con 99 años y medio entonces bueno vamos a ver si logramos pachito 100 bueno pero pachito 100 por ahora es pachito 90 y pachito 90 oiga nos da unos testimonios tan bellos eso también es consuelo para uno pachito 90 o sea yo cuando lo veo tan temprano allá en su oración en el coro yo digo es un testimonio muy grande este hombre no a pesar de que su salud pues ya podéis imaginaros su salud no es la mejor pero ver este hombre sacando tiempo para atender direcciones espirituales y confesiones es una cosa que uno lo edifica mucho lo consuela mucho por algo dice el salmo que vamos de baluarte en baluarte otra traducción dice de refugio en refugio hasta ver a Dios en Sion o sea Dios nos va dando así maná aquí maná allá otro poquito consuelo aquí otro poquito consuelo allá hasta que un día llega la noticia bueno ahora tu turno ya te toca irte a ti bueno entonces ya cuando llegue el turno nuestro tenemos que decir lo de San Pablo he combatido bien mi combate he conservado la fe ahora me espera la corona que el señor justo juez me tiene reservada y no solo a mí sino a todos los que esperamos con amor su venida eso dijo San Pablo poco tiempo antes debe ser decapitado ya queda poco tiempo entonces nosotros por eso dice ese versículo tan conocido entre las persecuciones entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios ahí va la iglesia y ahí vamos nosotros en medio de esas incertidumbres ahí va el seguimiento y a veces uno dice no es que ya esto se acabó es que ya no queda más pero viene como un consuelo como una luz y a veces Dios Dios nos da unas luces tan grandes para entender que incluso lo que parecen pérdidas en realidad son ocasiones de crecimiento mis hermanas dominicas a las que amo entrañablemente dominicas contemplativas mis hermanas dominicas están viviendo el mismo proceso de todas las comunidades en esta amada España es decir conventos que toca cerrar que toca unificar que toca reunir y no es tan fácil por supuesto que eso no es tan fácil y cuando se trata de vida de clausura más difícil pero entonces yo le escuché el testimonio a una monja que precisamente había tenido que salir de su monasterio una dominica aquí en este país estaba ya en el otro monasterio y entonces pues ella claro mostraba su pesar su tristeza de haber tenido que dejarlo otro pero decía también eso es éxodo también eso es desapego también eso es vivir los votos también eso es prepararse para la eternidad hacía toda una serie de reflexiones muy bonitas muy profundas no fáciles fácil no va a ser nunca una cosa de esas pero hacía unas reflexiones tan honestas y digo honestas pues porque las estaba diciendo desde su carne desde lo que ella había vivido y tú podías ver la serenidad en su mirada a los 75 no sé cuántos años a los 75 años me tocó la de Abraham sal de tu tierra ya su monasterio que había sido su casa de toda la vida ya su monasterio tenía que dejarlo como Abraham que salió más bien viejito entonces me tocó salir y me hacía todas estas reflexiones de lo que significaba para ella entonces entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios ahí va el seguimiento lo que sí es cierto es que habrá persecución esa parte sí es cierta y de esa parte no se debe dudar y qué dice Cristo con respecto a la persecución dos pasajes hay que recordar aquí uno de Mateo 5 y otro de Lucas 6 Mateo 5 que dice bienaventuranzas al final dice felices bienaventurados cuando os persigan la persecución es cosa segura eso a no dudarlo la persecución es segura que a veces es persecución violenta como sucedió en la guerra del treinta y tantos aquí en España no se ha terminado de contar el número de mártires eso no se ha terminado de contar sobre todo mártires de conventos los sufrimientos inenarrables que pasaron muchas religiosas de vida activa y de vida contemplativa la crueldad con que se enseñaron contra las monjas es una cosa es una página brutal pero al mismo tiempo gloriosa de la historia de la iglesia católica en España a veces es persecución de esas a veces es persecución de desprecio de indiferencia de ridículo de calumnia pero cosa que esté segura la persecución eso sí a no dudarlo esa persecución está segura eso es así no sé si esa es la persecución no no entonces la persecución que llega llega de distintas maneras fíjate que se habla ¿no? el lenguaje público es la inclusión 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 y cada vez nos excluyen de más espacios Cristo no cabe en ninguna parte la fe no cabe en ninguna parte la Biblia no cabe en ninguna parte el crucifijo estorba en todas partes entonces inclusión e inclusión pero para exclusión e exclusión esa es la realidad de lo que estamos viviendo y la exclusión es fuerte y hay una autoexclusión en la iglesia se está presentando también la autoexclusión que se nota en qué que se nota por ejemplo cuando hay esa dureza esa dureza espantosa implacable con algunos sectores de la iglesia y una permisividad cosas que uno no entiende cosas que uno no entiende que tal sacerdote desobedició y es un exagerado y es de derechas pues sí imprudente y arrogante nadie quita que era imprudente y arrogante pero solo de este lado los palos solo de este lado y del otro lado que donde están las destituciones de sacerdotes que desafían al Papa y al Vaticano diciendo no pues nosotros aquí si vamos a bendecir vamos a hacer una bendiciotón a ver que vengan aquí todas las parejas de lesbianas y de gays que vamos a bendecir y donde están las destituciones de esos y eso no sucede vivimos tiempos muy difíciles vivimos tiempos muy difíciles tiempos muy complejos donde se da persecución también adentro ahora eso no justifica ningún pecado nuestro eso no justifica ni una arrogancia ni una desobediencia ni la calumnia ni la difamación nada de eso pero ciegos tampoco somos que nos estamos dando cuenta nos estamos dando cuenta y que esto existe existe eso es así eso es así y eso sucede dentro de las comunidades y entonces toca silenciar a tal padre y toca silenciar a este otro y eso es así pero mientras podamos hablaremos mientras podamos hablaremos ahora bien tampoco quiero justificar todas las acciones de todos los sacerdotes yo no puedo hablar a nombre de todos porque yo también he visto unos actos de presunción y de arrogancia y de amargura como comentábamos con algunas de vosotras y de amargura hay algunos sacerdotes que están predicando desde la amargura amargura contra el Papa amargura contra el Obispo amargura contra el Concilio y por todas partes resuman esa amargura eso tampoco es de Dios eso tampoco es de Dios entonces que nos toca a nosotros pues padecer lo que hay que padecer y celebrar lo que hay que celebrar y siempre celebraremos el amor de Jesús y siempre proclamaremos la alegría y siempre nos acordaremos que esto no es la primera vez que pasa en la iglesia a nosotros no se nos puede olvidar que en esta bendita tierra española se dio también persecución contra gente de la misma iglesia que tortura psicológica la que tuvo la querida Teresa Jesús yo no sé cuántos años fueron pero fueron por lo menos 20 años que estuvo esta mujer así como en amenaza permanente en lo que llamáis un sin vivir una angustia que ya viene la inquisición que ya está el proceso contra ti que ya te van a caer y así vivió y así escribió sus obras y el otro gigante que era bajo estatura el otro gigante de la espiritualidad San Juan de la Cruz no escribió lo mejor de sus obras místicas en la cárcel encarcelado por sus propios hermanos ahí escribió lo que era la noche oscura es que lo estaba viviendo o sea no nos tiene que extrañar que haya persecución yo por eso procuro no perder oportunidad donde me dejan hablar no que yo sea ningún héroe ni nada hay gente que sí está sufriendo como los mártires aquellos de Isis y tantos otros pero yo trato de hacer mi parte mientras se pueda yo hago mi parte porque yo no sé en qué momento la cosa se complique y entonces ya no se volvió a saber oye ¿qué pasó con el padrecito aquel que vino que estuvo allá en Gébora ¿qué pasó con ese padrecito? no, no se ha vuelto a saber nada cuando no se vuelva a saber nada ya sabéis lo que toca hacer orar toca orar orar mucho que puede que pase que puede que no pase pero lo cierto es que esa persecución está anunciada y en Lucas capítulo 6 Cristo nos dijo de la manera más clara posible que esa es nuestra heredad Cristo dijo estas palabras hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros ah yo tengo que aplicarme esa esa palabra del Señor hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros y en el Evangelio según San Juan aparece en modo indicativo no es un modo hipotético sino en modo indicativo aparecen las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo me han odiado a mí os odiarán a vosotros no es es posible que os odien cabe pensar que os odiarán se puede suponer que no dijo en modo indicativo os odiarán a vosotros eso tiene que estar claro y la página del Evangelio no la vamos a cambiar tampoco vamos a vivir con amargura anticipada tampoco vamos a vivir con una tristeza prematura tampoco vamos a vivir con una rabia mal disimulada no vamos a vivir con gozo nuestro Evangelio y vamos a vivir y vamos a servir y vamos a anunciar un día llega una notificación se le comunica que ha sido llamado a la eternidad bueno está bien toca partir entonces es el momento en el que toca partir y con la misericordia y la ayuda de Dios se partirá entonces partiremos para lo que haya que partir eso es lo que nos corresponde el gran discernimiento en el seguimiento estamos ya en los estertores del tema del seguimiento porque solo nos queda la otra clase sobre este tema la cruz el examen que muchos han fallado o hemos fallado porque muchas veces nosotros le hemos dado la espalda a la cruz pero la cruz es el gran discernimiento el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío qué tal Cristo tomándose en serio esas palabras qué tal Cristo que nos mire a los ojos y diga tú no uy Dios mío eso me da a mí como miedo entonces la cruz es el gran discernimiento y por eso vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso que es la parte esponsal propiamente vamos a ver que la vida religiosa para todos hombres y mujeres pero lo vais a entender mejor vosotras mujeres la vida religiosa siempre es esponsalidad del crucificado eso es así esponsalidad del crucificado esposa soy de mi esposo crucificado eso tiene que quedar perfectamente claro y así lo han vivido las grandes santas lo han vivido así cada una según su propio momento cultura temperamento espiritualidad cada una lo ha vivido así lo que yo más recuerdo por supuesto es de mi comunidad y con esta frase termino lo de Catalina de Siena cuando Dios le propone las dos coronas que esa historia es muy conocida corona de rosas corona de espinas y le dice escoge y Catalina responde sea en todo servida tu voluntad pero si me pides que escoja yo más segura me parece la de espinas esa es la expresión que ella utiliza más segura más segura la de espinas si quisieras llevarme por camino de rosas tú verás pero a mí por lo que me conozco dice Catalina por lo que me conozco más segura me parece la de espinas entonces hacia allá tenemos que ir y si nosotros empezamos a vivir una esponsalidad crucificada ahí yo creo que vamos a crecer en fidelidad al Evangelio Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como la vida en el Espíritu ahora y siempre